Y activo la campanita para que se diga las motivaciones Porque en este momento voy a ver cuantas personas se suscribieron a mi canal de youtube Para suscribir Los amigos ya dio inicio Ya dio inicio Recorrido paranormal amigos Está transmitiendo ya Recorrido paranormal Ya está dando inicio Y de ahí sigue Munra Blood y Ernesto Lo que pasa es que Ernesto no se siente bien Y van a transmitir juntos Las dos plataformas juntos Porque Ernesto trae un brazo lastimado No va a transmitir con un brazo Hola hola amigos como están Estamos haciendo una colaboración Muy importante esta noche Con Mi buen amigo el payaso La Toledo Munra Vlogs Zona paranormal Veracruz Vamos a esperar un poquito más Recorrido paranormal Una plataforma aquí de San Luis Potosí Porque el señorón tiene un programa de televisora aquí en San Luis Potosí Que nos invitó a una entrevista Pero no tuvimos tiempo a la entrevista Pero para la otra Vamos a tener una entrevista con su televisora De recorrido paranormal Ya está transmitiendo En recorrido paranormal Váyanse Váyanse a su Recorrido paranormal amigos Ya está transmitiendo Cris ¿Cómo estás? Buenas noches Listo payaso Pues aquí ya dando comienzo A la transmisión Aquí en la fanpage De recorrido paranormal La verdad es que Durante esa hora y media Que estuvimos contigo Vivimos cosas impresionantes Te juro que Yo estoy Digo Aparte de un poco ya cansado Porque la investigación es complicada La energía se va agotando Pero principalmente con miedo todavía Porque Creo que Ya pudimos demostrar un poco el tema De que en este lugar Hay bolas de fuego Y lo que parece ser brujas Y hasta nahuales ¿No? Y mi querido payaso Pues aprovechando Digo ya te tengo enfrente amigo Yo creo que vamos Vamos presentando Y la verdad Primero Quiero agradecerte Yo te lo dije Fuera de cámaras Aquí ustedes tienen Las puertas abiertas En San Luis Potosí Todo lo que necesiten Todo lo que nosotros Podamos ayudarles Tienen aquí su casa amigo Y bueno En este momento Ya estamos desde Recorrido paranormal Saluda a toda la gente Porque tienes por aquí También muchos fans amigo Pues muchísimas gracias A esta gran plataforma De aquí de Recorrido paranormal De mi compa Cris Pues que ya Estas son dos colaboraciones Que he tenido con él Y él He tenido conmigo Ojalá que no sea Ni la última Ni la primera Ojalá Que algún día Anduviera por nuestras tierras Allá Culiacán Sinaloa Super invitado A las locaciones Que están allá En Sinaloa Muchísimas gracias Cris Por conseguirnos Los permisos De estas locaciones Muchísimas gracias De todo corazón Pues hay que darle amigos La verdad Me llevo muy buen sabor Sabor de boca En este cementerio Porque está súper fuerte Con las brujas Brujos El niño que estamos Captando Estamos viendo La verdad Súper fuerte Este cementerio De las brujas Aquí en San Luis Potosí Pues hay que darle Cris Que se ponga súper fuerte Hay que En tu página Pues hay que irnos Si miramos a la brujo O al brujo Hay que irnos sobre él Si somos atacados Ni pedo Pues a eso venimos A eso venimos Sobre Sobre A lo que agarremos Lo que captamos Si está muy fuerte Por eso quería Hoy Este cementerio Lo quería Por último Dí aquí amigos Porque sabía Mirar la transmisión de Cris Y sé que Aquí los exploradores Son súper atacados Por estas brujas Brujos Pues muchísimas gracias Soy su amigo El payaso de la Toledo Desde Culiacán Sinaloa Explorador Investigador Del fenómeno paranormal Pues hay que darle Compa Cris Un buen payasito Muy rápido Antes de que te me vayas En dónde te encuentran Cuáles son tus redes sociales Amigo Para que la gente también Pues se vaya para allá Y te dé esos likes Y se suscriban Gracias Gracias compa Gracias de todo corazón Igual que yo Ahorita lo digo compa Muchísimas gracias Muchísimas gracias De todo corazón Cris Gracias Pues en todas mis plataformas Se empieza a desprender Se empieza a desprender del cuerpo Por ahí un ataque El buen Ernesto Anda lastimado Que yo creo que saliendo aquí Hay que llevarlo A que lo revisen Pero amigo ¿Qué le puedes decir a la gente En este momento Totalmente en vivo Desde el recorrido paranormal? Pues antes que nada Saludar a toda tu gente Cris Este Gracias Gracias por estar aquí En tu página La verdad Un cementerio Bastante interesante Cris Yo creo que Mucha Mucha oscuridad aquí Mucho Mucha Mucha entidad negativa Aparte de De este fuego Que hemos visto La verdad Me queda impresionado Una locación Bastante Bastante bueno Y agradecerte Cris Por todo el apoyo De De las locaciones De verdad Muchas gracias Y Mi respeto Mi respeto Para ti Para toda tu gente ¿Dónde te encuentran amigo Tus redes sociales? Munra Vlogs Todas las redes sociales Facebook Instagram TikTok Youtube Munra Vlogs Así amigos Todas las redes sociales Ahí para quien guste Y va a seguirme Ahí nos vemos Bueno pues ahí está El buen Munra Y bueno vamos por último Con el no bien Lastimado Ernesto Amigo pues por ahí Sufriste un incidente Hace ratito En la investigación Que teníamos con el payaso Saliendo aquí Yo creo que quería revisarte Porque te veo lastimado Veo tu semblante Veo tu rostro Me preocupa Sobre todo Porque pues al final Ay wey Voy a bajar la luz Porque ahí Hay un vehículo Y nos ponen Sí nos ponen Tienen problemas Déjame Vamos a bajar Nada más la luz Ya Ya se tapó Ernesto Un buen amigo También de Zona Paranormal Veracruz ¿Cómo has vivido Esta noche? Intensa ¿no? La primera vez Que vengo aquí Con un ataque Un ataque muy fuerte Me dieron un jalón Pero fuertísimo En la mochila Yo soy un hombre Pesado De pues más de 110 kilos Y la distancia Que me dieron el jalón Fue pues bastante Larga Me lastime La verdad El brazo Estoy lastimado Ahorita le dije a Monra Que me apoyara Con la transmisión Este Pues que lugar tan fuerte Cris Que Que mis respetos Para venir aquí solo Comentaste que aquí Estuviste ya solo Y no tuviste Este ataque Pero amigo Que fuerte Que fuerte Lo que hacían Gracias por Por la invitación Gracias por abrirnos La puerta de San Luis Potosí Estamos muy agradecidos Estamos muy agradecidos Contigo Y pues Esos son los riesgos Que tomamos Las personas Que nos dedicamos A hacer estas exploraciones Urbanas Estas exploraciones Paranormales Pues ni modo Hay que aguantarse Y pues A seguir A seguir hermano Hasta el último minuto Pues si les parece Ya nada más esperamos Al buen payasito Y vamos a Continuar Ya no arrancar Más bien Continuar La investigación De esta noche Desde este campo santo De las brujas O de las bolas de fuego Porque la realidad Es que Yo creo que las manifestaciones Se siguen dando Ya por ahí Munra Nos habló De lo que Él ha visto Como un niño Hemos visto fuego ¿Escuchas? Sí ¿Escuchas la campana? Sí Y bueno pues Muchas gracias A todos Por estar conectados Conmigo esta noche Le mando un abrazo enorme A mi compañero y amigo Beto Cabrera Que lástima Que no puedo estar aquí Pero te mando un abrazo fuerte Amigo Y a nuestro patrocinador Funerales Reina Oficial Vamos a continuar Con esta investigación Y Ya lo platicábamos Payaso Munra Y Ernesto Por allá ¿Qué hay? ¿Se detuvo? Sí Allá Allá Era lo que estaba viendo ¿De verdad se detuvo? Sí No vamos a ver No vayamos a Sí Ahora me Puedes estar Gracias Gracias a toda la gente Que se está conectando Aquí a esta transmisión Recorrido paranormal Gracias a todos Los que vienen De la página Del payasito La Toledo Y pues Regálenos Regálenos un like Ayúdenos compartiendo La transmisión De esta noche Para continuar Con el extremo miedo Que estamos viviendo En esta locación Vengo aquí caminando Con Munra Porque Munra Alcanzó a ver algo Escuchar algo Y se puso muy inquieto Por eso es que Vengo aquí con él Payaso y Ernesto Se quedaron allá atrás ¿Qué viste? Lo que pasa es que Damien el carro Ajá Y se apagaron las luces Supongo que se quedaron Ay cabrón Hay que checar A ver por favor Güey Vamos a revisar Ahí está el buen Munra También le agradezco Muchísimo Sus donaciones Gracias de todo corazón Para todos ustedes De hecho Hemos visto Ya desde la transmisión Del payaso Fuego Algo que Que ya nos había pasado En esta locación Ver fuego Ver lo que parece ser Brujas Y una sombra Madre ¿Qué pasó? ¿Se quedaron? Neta Continúo con el en vivo Sí Sí Vamos a checar Sí Sí Vamos a Perdónenme Pero al parecer Hay alguien Que está Muy cerca de nosotros Y queremos verificar Que Que no ¿Seguro que estamos solos? Sí 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 Más vale Porque tampoco se trata De causar problemas En este Campo Santo Pero vamos a verificar Que Que no haya alguien En este lugar Algún vivo Principalmente Gracias a todos Los que están conectados Es que ya estamos De por sí También ya estamos Muy nerviosos Por todo lo que nos ha pasado No hay nada Güey No hay ni camino No hay nadie Güey No hay ni camino No güey Es que Payasito Papá es que dice Muy honra Güey ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Las luces y las luces ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó güey? Estoy asustado güey ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Mire al niño güey ¿Viste al niño? ¿Viste al niño? Sí Al marinerito Un vestido de azulito güey Sí Con blanco Sí ¿Vale así? Mira al niño güey No, no viene siguiendo güey Oye güey A mí me preocupa Payaso Que yo no veo Nada bien Ernesto güey Nada bien Nada lastimado Ernesto viene lastimado también güey Me dice que le va a dar No puede Pero no se rinde Ernesto no se rinde güey Le va a dar Le va a dar hasta el fin Del mundo compa Ernesto se me hace que está quebrado No yo sí Yo lo veo mal güey Sí O sea yo lo veo De verdad Mal güey Lo veo Lo veo mal güey Pero ¿Sabes qué? A ti también te veo mal payaso No yo vengo asustado güey Por el niño que vi ¿Y sabes qué? No mames Mira 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 Güey no mames El fuego güey Mira 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 No manches Mira No mames Mira 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 No manches Es una pola ¿Qué es eso? No sé güey Pero parece como Parece lumbre güey Pero no Pero si hay una persona güey Y allá atrás Si te fijas en tu pantalla Cris Allá atrás Te aparece otra Mira Sí güey Como que trata de enfocar güey Como que trata de enfocar el celular ¿Qué tienes güey? ¿Qué tienes güey? ¿Qué tienes Ernesto? ¿Qué tienes güey? Dale Dale güey Aquí dale Mira 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 No no mames Se Se desvaneció Oye Se desvaneció de la nada payaso A ver Vamos Vamos Pero cuidado 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 güey Estás bien Ernesto Yo estoy bien preocupado Por ti carnal ¿Escuchaste? Sí güey No mames güey Puta madre güey Hola Hola Te reto Apárecete Te reto ¿Dónde estás? ¿O quién eres? ¿Qué es lo que buscas? No te tenemos miedo ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Huele a flor de muerto Sí, como flor panteonera Como cuando estás en un velorio Sí Flor de zempasuchis No, no, no güey No, 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 no ¿Qué fue eso güey? No te me arriesgues payaso No te me arriesgues No te me arriesgues güey Ten cuidado carnal Que tú luego te alocas y corres güey Y te vaya a pasar algo güey No, 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 no mames güey Eso fue aquel lado de nosotros ¿Qué tienes güey? ¿Qué tienes Ernesto? No mames Ernesto ¿Qué tienes güey? Payaso se va a desmayar güey Neta que se va a desmayar güey Y anda bien sí güey ¿Te quieres sentar? ¿Allá? No, no mames Siéntate Siéntate Ernesto No, no, no Si está mal payaso Si está mal güey Ay, güey Allá no está güey Ay, cabrón El marinerito No mames ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Allá estaba parado güey Sí, yo también lo vi compa Allá Pero está allá Hasta donde Donde están las Las escaleras güey Allá en las escaleras Gracias por sus donaciones Gracias por su apoyo Ahí se ve un niño güey Pero Ahí está Y se esconde Ahí está tonto Niño, ven Ernesto güey Me preocupo porque También viene llorando Ay, Dios mío La gente está muy preocupada Por Ernesto payaso Muy preocupada Pero es un viejo Aunque no se rinde No se rinde Le digo Ernesto, te llevo la cruz roja Te llevamos la cruz roja Te llevamos la cruz roja Para que esté llorando güey O sea, no mames güey Si está lastimado güey ¿Estás seguro güey? Si güey Vamos a darle Para eso estamos Oye ¿Estás segura Ernesto? ¿Estás segura? Sí, 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 sí Vamos pues Una señora güey Estoy diciendo Que les descanso Payaso Munra, no será de las personas Que viajaban en un carro ahorita güey Que se habían bajado No mames Captaste Tú captaste la luz El carro Hoy 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 Mira Mira, mira Cris Mira, el fuego El fuego Otra vez güey Mira, mira Es que No, lo voy a tener que echar Porque si no Se pierde Mames güey Pero es que está bien No, no, no Mames Es que lo que te decía hace rato payaso A mí lo que me da miedo güey Es que si hay O sea, si hay personas aquí Que deben estar haciendo algún tipo de ritual No, están haciendo rituales Están haciendo rituales güey Y a mí me da miedo acercarme O sea, que nos acerquemos güey Sí, porque si atacan Cris Créanlo que si atacan Sí, sí Y ahorita no estamos Como anda Ernesto No estamos como para que nos ataquen No güey, la verdad es que no Y sigue fuego güey Mira Sigue fuego Ya se apagó güey Sí No, mira, mira Hasta Volan Como Como bolas de fuego güey Mira, como que vuelan Bolas de fuego güey Pero Pero está Arriba Ay, no manches ¿Qué viste güey? ¿Vamos lo que se escuchó? Nos callaron aquí Me hicieron Shhh Me chustaron aquí ¿Por qué nos calla? ¿Por qué nos calla? Acércate No te tenemos miedo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si eres una bruja O brujo real Déjate ver Ven ¿Cuántos son? Manifiestate Los perros Están ladri ladri Ya están Ya están Sí, están Susurrando Sí güey Sí, cierran Escuchas ¿Qué hablan? Escuchas ¿Qué hablan? Acérquense ¿Cómo estás Ernesto? ¿Me dijo? Oye ¿Eh? No mames güey Sí Mira Mira Ven Chris Ven 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 No mames Mira No, no mames Pero es Es como Verde, 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 verde A ver güey Verde güey Es que no logro Ya no logro captarlo güey De por acá No, ya se perdió güey Ya se perdió Se perdió Se perdió por completo güey Se perdió Puso verde Ahí está, ahí está Ah güey Lo mal es que Es que está muy cerrada Sí, es que esta madre Está súper cerrada güey Las tumbas están muy altas Está mal Quiero que vean Nos estamos dando la vuelta Prácticamente al Campo Santo No se percibe Ya más nada Es que no hay paso payaso Mira, o sea Prácticamente se cierra el Campo Santo En esta zona güey No, o sea es mamón güey ¿De aquel lado? No, o sea es mamón güey Amigos No podemos correr Ya lo que dices Está súper cerrado No podemos Andar Brincándonos las tumbas No, oye Son tumbas Payaso Ve la cara Sí Ve la cara Ernesto güey No, no mames güey No Sí Pues ahorita Le estoy diciendo Que si yo me salgo Con él Ay hijo de su La madre güey Yo le estoy diciendo Que si yo me salgo con él Y me lo llevo ahorita A la Cruz Roja Pero dice que no Que no, que no Es un hombre súper valiente Súper aferrado Le estoy diciendo Ernesto Vamos a la Cruz Roja Ahorita güey Nos salimos yo y tú Nos salimos yo y tú Pero dice Ernesto No, no, no Está aferrado Que no Porque podemos ser atacados Y es una persona Que nunca nos ha dejado abajo Ey, ey, ey Allá, allá Ernesto Di güey Allá está Te llevo la Cruz Roja Ahorita güey Es que mira Ernesto La gente güey Que me preste el carro El Ernesto O el Cris güey Que me preste el carro Sí mira La gente está Hasta como un poco molesta Porque piensa Que no te estamos pelando No, no, no Entonces o sea Dice que por qué No te sacamos Que qué pinches Inconscientes somos güey No, no es inconsciencia Son los riesgos Que tomamos Yo sé Yo soy el responsable De mí mismo Y si yo quiero estar aquí Aquí vamos a estar Porque pues Porque yo veo Que la gente Le está poniendo caritas De nojadas A la madre güey Le están poniendo caritas Uy güey Sí, están enojados güey Pero Tienen que enojar Yo lo que quiero que entiendan Es que tú Tú nos estás pidiendo Continuar güey Porque yo tengo que transmitir Yo no me voy a decir En esta locación Que está muy cabrón Y aunque me esté muriendo Aquí lo voy a hacer Vale Así que no se enojar Bueno pues es tu decisión amigo Si tú nos dices Que sientes mal Nos salimos Y no pasa nada güey Digo ¿Vale? No se molesten amigos No pongan caritas De enojados Ernesto Estamos diciendo Pero no Él quiere transmitir Aquí amigos Él quiere transmitir ¿Qué traes güey? Aquí pasó La bola aquí la gris ¿La bola de fuego? Sí güey No mames Pero pasó Chécate la altura No Y es imposible No, no es imposible Es imposible Aquí no se puede Yo no conozco el cementerio Pero aquí pasó Mira Aquí pasó Y es imposible Porque este está Hacia abajo Te escuché como que Están muriando Yo escuché Murmullos como de mujer Como que están Acérquense ¿Escuchaste eso? Murmullan Se escuchan la mente No Se escuchan Se escuchan perros Se escuchó ¿No lo escucharon? Atrás Sí, sí Se escucharon Está fuerte Este se me ha Se rieron Payas arriba No mames ¿Escuchaste? Los lamentos Los lamentos Qué fuerte Cris La neta Mi respeto Para esta locación Mi respeto Para esta locación Por eso me dijiste Al último Al último Este cementerio Este camposanto Es garantía Este camposanto Súper Súper garantía ¿Me escuchas? Hoy 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 Los perros Ya empezaron A alterarse Eso quiere decir Que hay energía Cerca ¿Quién está aquí? Muéstrate Manifiestate Al final Del lado izquierdo Oye Sí, güey ¿Quién está ahí? Ajá Al final Del lado izquierdo Allá Al lado chiquito Acércate ¿Quién eres? ¿Quién eres? Prende el espíritu Más Hijo Es que aquí Mente El espíritu es muy fuerte O el dolor No me acordaba La mayugada Para que la gente no se enoje Ya te vamos a dar tu medicina No me acordaba que traía Para que pase un poco el dolor Ya se siente mejor El golpe No pero también sabes que Ernesto Tiene que ver un poco el tema de la energía Ya estamos desgastados Las cosas se sienten más Te duele más Estamos más mermados Niño Ahí está alguien asomado Ahí del lado derecho Si se ve como alguien asomado Tienes razón Si mira De hecho Aquí se ve en la transmisión Se ve perfecto Como en la bardita del lado derecho Se ve algo asomado Es cierto ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muéstrate Manifiéstate Sonora como un ave Pero no A esta hora No hay nada Está completamente muerto Este lugar Literal Está muy callado el cementerio Sí Bastante Se quedó bien callado ¿Verdad? Es cuando más miedo Más precocio Cuando está la manifestación No se te ha pasado Es que está fuerte Y luego como que de repente Se calma Sí, se calma Y regresa como Como Con más fuerza Le tengo miedo A los silencios Es que También recuerda Munra Que los camposantes Son lugares sagrados De hecho Quiero platicarles algo muy rápido Hay mucha gente Que a veces nos cataloga ¿Cómo se llaman esos Que van y abren las tumbas Y se me fue el nombre Profanadores Pero Debo decirles Todos los cuerpos Que están sepultados En estos camposantos Ya no están aquí Lo que hay en este lugar Es energía Y esa energía Es tomada por entidades Para manifestarse Pero Las almas Los espíritus De las personas aquí Enterradas Ya no están En ningún camposanto Sí, lo que hay aquí Son seres De oscuridad Así es Seres de oscuridad Alguno ¿Qué fue eso güey? Como un bote güey Alguno que otro Que no logra trascender Pero Es raro A la madre ¿Tú estás con el ruido Del niño? No ¿Hablaron compa? A la madre güey Pareciera güey Pero Recuerda que en la noche Las aves ya no Ya no están En ningún lugar Están guardadas güey Lo único que puede haber Son lechuzas Sí Y párale de contar güey No hay más Sí, bueno Creo que allá va No No, no creo Mira los árboles Están sumamente quietos Muy, muy quietos Manifiestate ¿Que nos dejamos ir Otra vez para allá? Vamos güey Vamos Acérquense Ay cabrón Oye Me pareció ver Que algo se asomó Me pareció ver Que algo se asomó Yo lo vi en vivo No sé si en la transmisión Lo vieron Pero yo sí vi Algo en ese árbol Exactamente en ese árbol Así es donde yo vi Que algo se asomó Es que no hay nada Está prácticamente Nada, miren Nada No hay nada Sí Exactamente Eso es lo que yo alcancé A percibir Pero si hubiera visto La silueta Aquí O sea, correr para allá Porque no hay nada Que cubra aquí Mira No hay nada No hay no mames Es que de repente Se escucha como si Retumbara algo En el Campo Santo Pero No sabemos exactamente Qué es Y entre las tumbas Ya puede ser peligroso A estas alturas Sí, no ya Ay güey No mames Si nos atacaron En lo abierto Imagínate En lo cerrado Sí En lo cerrado Payasito La verdad es que Este Este Campo Santo Creo que nos ha Dejado ver Muy buenas manifestaciones Yo les pido A toda la gente Que Ya que terminemos Todas las investigaciones De esta noche Váyanse A la página El Payaso de la Toledo Vean Güey No mames Güey Vayan a la transmisión Que hicimos hace rato Hora y media De transmisión Hubo manifestaciones Fuertísimas Güey Y creo que ahorita Es una continuación De todo lo que Estuvimos viviendo Bajo un poco de nivel Pero yo creo que También es porque Estamos cansados Ya la verdad El cansancio Se empieza a sentir En nosotros No mames Güey Sí pues Por lo que dices tú Cris El tiempo Que transmitimos Nosotros Tres Cuatro Horas Diarias No no marches Son cuatro Horas Diarias Pues sí Llegamos Con todo Y después Nos vamos Súper cansando Y también Cuando hay lugares Súper fuertes Como ahorita este Te observen Las energías Se te descargan Las linternas Muy rápido La verdad Garantía Súper garantía Esta locación Este cementerio Muy fuerte Pues las bolas De fuego Los golpes Los lamentos Los gritos El niño que se ve Al fondo Que se miraba Los ataques Que me tuvieron Mis compañeros allá Que los salaron La verdad Súper Súper fuerte Recomendadísimo Mucha actividad Muy fuerte Y ojalá Mi querido payaso Y te hago la invitación De una vez Otra oportunidad Que tengan De venir Desde Sinaloa Hasta San Luis Potosí Podemos ir A unos lugares Bastante Bastante increíbles Que estoy seguro Que te van a Te van a emocionar Porque además De la actividad Paranormal Que hay en el sitio Son sitios históricos Y además Son sitios De tragedia Que ya te platiqué En su momento Cuando estábamos Fuera del aire Y pues sabes Que aquí tienes tu casa Digo de parte De Cris Navarro De Beto Cabrera De Recorrido Paranormal Yo te agradezco También muchísimo Por la oportunidad Que nos das De compartir contigo Que bueno También eres un maestro De esto Y te la sabes De todas a todas Entonces Pues gracias Gracias de verdad A ti Al buen Munra Al buen Ernesto Que bueno Ahorita lo vamos A revisar bien Creo que ya se ve Un poquito mejor Y vamos Ya Estamos por muy poco Para compartir Esta transmisión amigo Así es Compa Ernesto Compa Perdón Compa Cris Muchísimas gracias Por Por Esta invitación Que nos hiciste Aquí A estas locaciones Sé que Vamos a regresar Pronto Por las locaciones Que nos estás diciendo Nos estás comentando Que es súper fuerte Interesante A mí me gusta Transmitir en vivo Y de ahí ser para YouTube Pero mi compa Cris Dice que Hay muchas locaciones Súper fuertes Súper fuertes Pero que no hay señal No hay señal De internet No agarran señal No se puede transmitir En vivo Tienen que grabar Para YouTube Y pues yo tengo Que transmitir Todos los días Porque la gente Así la traigo Súper acostumbrada Compa Cris Pero Se lo juro Que vamos a venir Aquí Quiero el Real del 14 La La casa De También de Cantinflas Que está aquí En San Luis Potosí La Huasteca Potosí Así es Aquí también Está El Real del 14 Aquí en San Luis Potosí Aquí Súper fuerte Estos lugares Pues vamos a Vamos a regresar Vamos a regresar Gracias por esta invitación Aquí en tu tierra San Luis Potosí Y también está Súper invitado A nuestras tierras A Sinaloa Culiacán Sinaloa Pues a Veracruz También Súper buena En locaciones A Guanajuato También También en Guanajuato Hay locaciones Súper buenas Como el cementerio De las momias ¿Nunca ha sido Cris? No, no, no Pero ya por ahí También vamos a A comprometer Al buen Al buen Munra Y a ti payaso Y bueno También ahí Al buen Ernesto Para que En estos tres lugares Sinaloa Guanajuato Y Veracruz Estemos muy pronto Porque sé que hay Muy buenas locaciones He estado siguiendo También su trabajo Y es buenísimo Muy buenos lugares Yo en Sinaloa Pues tengo A las casas abandonadas De El Chapo Guzmán Casas donde Con todo el respeto Casas abandonadas Están Pues Está la tumba De Chalino Sánchez Ahí Está El cementerio Más lujoso De México Que es Jardines de Lumaya Uno lo conoce Por el El panteón De los narcos Ahí también Pues hay muchas locaciones Ahí está El Pirata de Culiacán También La tumba El Pirata de Culiacán Y hay muchas Con mucha actividad Con mucha actividad Paranormal Bueno pues Gracias payaso Y mi querido Ernesto Pues también Ya para Para casi Despedir esta transmisión Desde el recorrido Paranormal Véanlo Ya está un poquito Mejor Yo lo veo Ya más recuperado Pero si te veía mal Amigo Y si me preocupaste Sí es el Pues ahora sí Que el calor Del golpe Ya estamos Mejor Y vamos a seguirle Dando Cris Y las invitaciones Al puerto de Veracruz Hermano Y pues en Veracruz Nada más te voy a decir Un lugar Catemaco Tierra de brujos Bueno pues Ya estás hablado Y ya estás comprometido Cuando vos Estás en Veracruz Es tuyo hermano Muy bien amigo Y pues aquí Vi algo en Murra También que está preparando Algunas últimas palabras Mi querido Murra Ya para también Trasladar a toda la gente A tu transmisión en vivo No pues muchas gracias Cris Gracias este Por Por todo el apoyo Que nos viste En este En este pequeño tour Que hicimos aquí Por San Luis Potosí Muchísimas gracias Gracias a toda la gente Que nos apoya A A Compartir Que nos apoya Noche con noche Saludos a toda tu gente Y muchísimas gracias Ojalá no sea la La última vez Que Que volvemos a coincidir Cris Ya sabes Pues el día que gustes Pues aquí tienes A nuestros amigos No pues aquí tienes Su casa Y pues tú nos dices Mi querido Murra Para Que arranques tu Tu transmisión Y bueno pues ya Nada más para Yo también despedirme Amigos pues Les agradezco Enormemente Que Esta noche Se hayan Dado la oportunidad De acompañarme De acompañarme Al lado de El buen payaso De la Toledo De zona paranormal Veracruz Y del buen Murra Vlogs Que déjenme decirles Que son grandes Personas Buenos amigos Y que Su trabajo Su trabajo Es bastante Bastante bueno La verdad es que Quiero decirles Que me siento Comprometido con ellos Porque me dieron La oportunidad De poder llevar a cabo Esta colaboración Quiero mandarle un abrazo Un abrazo enorme A mi querido Y buen amigo Mi compañero Beto Cabrera Mi hermano Que bueno No pudo estar Esta noche conmigo También a mi patrocinador Funerales Reina Oficial Y gracias Gracias de verdad Porque se permitieron Dar este espacio Para compartir conmigo Y con ellos Esta investigación Desde Mesquitic de Carmona Desde el Panteón de las Brujas Desde el Panteón de las Bolas de Fuego De verdad Muchísimas gracias Gracias, gracias Definitivamente Y vamos ya Prácticamente A cederle La transmisión Al buen Al buen Munra ¿Listo mi Munra? ¿Ya están en vivo? Ok Y acá también Bueno Pues puedo cortar ¿Verdad para eso? Cuando usted guste Delante Pues amigos Por favor váyanse A Zona Paranormal Veracruz Y a Munra Blox Para que sigan Todavía El original El original Exactamente El terror Desde este Camposanto Vámonos para allá Gracias Esto fue Recorrido Paranormal Buenas noches Paranormal Gracias por ver el video